Música Eduardo Yáñez responde a las fuertes acusaciones de su propio hijo Yáñez dio la cara para mandarle un mensaje a su hijo Después de que el hijo de Eduardo utilizara su cuenta de Twitter para asegurar Que el actor es un pésimo padre, drogadicto, racista y hasta golpeador de mujeres El actor no duró en hablar al respecto Dijo Yo nunca he sido un padre que me siente a dar consejos Mi vida tampoco ha sido un ejemplo para nadie Lo que sí tengo con mi hijo es que él mire cómo me desarrollé en la vida Y si eso le sirve a él para defenderse que lo utilice Lo que no le sirve que no lo utilice Declaró el intérprete en el programa El Gordo y la Flaca Lo que llamó la atención, es que en ningún momento negó o desmintió las declaraciones de su hijo Aunque sí se mostró muy tranquilo en sus declaraciones Tanto padre e hijo al parecer no llevan buena relación Y de momento no se ve que ninguno niegue sus declaraciones Pues parecen tranquilos en lo que cada uno dice Suscríbete para más videos ¡Suscríbete para más videos!